Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien, vídeo con grandes sensaciones, grandes momentos, noticias importantes del mercado, de jugadores, de rumores, en fin, tenemos un buen cacao y cosas también espectaculares como la nueva camiseta que añadimos a la colección Dennis Rodman, miembro importante de los míticos Bad Boys, es la camiseta del año 88-89. Y nada, si tenéis algún regalo especial que queráis compartir, pues aquí en la sección de comentarios me podéis dejar un mensaje, lo voy a leer bien atentamente. Bueno amigos, ya que hemos hablado de Detroit Pistons, vamos a arrancar con la derrota que ha sufrido este mismo equipo contra unos Hornets bien inspirados, unos Hornets que han arrasado, ganan por 29 puntos de diferencia, anotando 140 puntos y estableciendo su nuevo récord histórico de triples en un partido, un total de 24. Pero aquí, el gran protagonista, el MVP del partido, Kelly Obre, tremendo recital, 32 puntos, 9 triples y 8 de esos 9 triples vinieron en un último cuarto donde fue totalmente imparable. 8 triples, insisto, 8 triples en un solo cuarto, igualando la segunda mejor marca de todos los tiempos y quedándose a únicamente uno del récord histórico que tiene Klay Thompson con 9 triples notados en un solo partido. Por cierto, ya sabéis que falta cada vez menos para volver a ver a Klay Thompson, va a ser en ese próximo partido contra los Cleveland Cavaliers. Quien también estuvo muy inspirado fue Lance Stephenson. En ese partido de Indiana Pacers contra Brooklyn Nets, todo el mundo, todas las cámaras apuntaban a Kyrie Irving al regreso del base estrella de Brooklyn Nets, al regreso de este hombre que nos maravilla sobre una pista. Pero Lance Stephenson le robó todo el protagonismo, volvió Lance Stephenson a pisar el parqué de los Pacers. Un jugador súper querido, todo el mundo de pie, todo el mundo aplaudiendo. Y la verdad es que Lance Stephenson transformó todo este amor en una cosa más y más superior. En el primer cuarto, 20 puntos consecutivos. Terminó con 30. He leído que es su segundo partido de 30 puntos de toda su carrera, por lo que en su regreso ha aprovechado cada minuto para demostrar al mundo que merece estar en la NBA, que merece estar entre los mejores. Pues amigos, 20 puntos seguidos en el primer cuarto, es la cifra más alta de puntos consecutivos desde Stephen Curry en el año pasado. Y luego, mirad esta foto. Estos jugadores. Vemos jugadores importantes, como Kevin Durant, James Harden, Dwayne Wade. Pues estos jugadores nunca han conseguido lo que Lance Stephenson firmó hace unas pocas horas. Pacers veía la victoria, pero Brooklyn Nets son muy buenos. Hicieron una gran remontada de 19 puntos. Kevin Durant, 39. Kyrie Irving, 22. Que, por cierto, una vez finalizó el partido, le regaló su camiseta a su padre. Ya sabéis que siempre que consigue grandes éxitos, trofeos o grandes hazañas, todo va directamente a su padre. Y Brooklyn Nets, sí, bonita remontada, a pesar de que desde la línea 3 estuvieron mal. 5 de 21 en triples, bien y bien apagados. El Big 3 de Brooklyn, poco a poco, irá más, irá ganando fuerza, potencia, confianza, por lo que los rivales cada vez están con más miedo. Pero cuidado, porque el hecho de que Kyrie Irving no pueda jugar ciertos partidos, por ejemplo, los partidos en casa no los puede jugar, los partidos en Canadá tampoco los puede jugar. Y creo que en California, en general, tampoco podía. Pues claro, el hecho de que Kyrie Irving esté, pero que no esté al mismo tiempo, hace que esa química y ese gran potencial no llegue. Podría llegar, pero estará bastante más complicado. Hablando de irregularidad, ojo, la grandísima estadística que firmó Danny Green, jugador de Filadelfia, 76ers, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 robos y 0 tapones, con un 0 de 2 en tiros de campo y un 0 de 2 en triples en 24 minutos. Es la cantidad más grande de minutos para un jugador que termina con un 0-0-0-0-0 desde el 2017, que lo consiguió Tony Snell. Pero bueno, Danny Green, por una parte, puede estar contento porque su equipo ganó a Orlando Magic. Filadelfia suma 5 victorias seguidas y Orlando ya suma 7 derrotas consecutivas, 31 puntos de Joel Embiid y 62 entre Tobias Carrey, Seth Carrey y Cork Mas. Vamos con otro jugador que, sorprendentemente, está mal, Stephen Carrey. ¿Qué le pasa? Le han robado los poderes los Monstars en esos últimos dos partidos, 3 de 17 enteros de campo y 5 de 24 y únicamente dos triples en 19 intentos. Está con un pésimo 20% de acierto en tiros de campo, su peor porcentaje en un periodo de dos partidos consecutivos, con un mínimo de 20 tiros de campo intentados. ¿Y qué significa eso? Sí, está atravesando un mal momento, pero estoy convencido que no tardaremos demasiado en ver un partido de Stephen Carrey completamente descomunal. ¿Cuándo Carrey está pagado? ¿Cuándo Carrey firma partidos malos? Pasan unos cuantos días y te responde con 50, 55 o 60 puntos sobre Stephen Carrey. Kevin Garnett comentó y etiquetó a este mismo jugador a Carrey como el Michael Jordan de esta generación y también quiso hablar de Andrew Wiggins, ex jugador de Timberwolves, comentando que es uno de mis jugadores favoritos de ver, pero al mismo tiempo me hace enfadar porque sé que tiene la habilidad de estar a otro nivel. Influenación de Baxter Holmes. Bueno, el protagonista de este encuentro no fue Stephen Carrey por sus malos números, sus malas sensaciones. Por cierto, ¿eh? Consiguió más rebotes, 9, que tiros de campo anotados, 5. Una cosa que dices, buf, esto no puede ser real. El protagonista tampoco fue Luka Doncic con 26 puntos, que nos dio un susto con ese tobillo, ¿no? Parecía ser que tenía otra vez una gran lesión, por suerte, ¿no? Y tampoco fue el protagonista los triples fallados de Warriors, 5 de 28, una cosa bien atípica. Quien fue el hombre que se llevó todas las miradas, Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks, ganó a Warriors, le hicieron ese bonito homenaje a Nowitzki, que estaba presente en el pabellón porque luego le retiraban el dorsal número 41. Un Dirk Nowitzki que jugaba con el dorsal número 14 en Alemania. Cuando llegó a la NBA, él quería seguir utilizando el 14, pero en ese momento un tal Robert Puck lo estaba usando. Cuando Nowitzki se acercó y le dijo, oye, por favor, ¿me dejas ese número 14? Y le dijo, no, no se lo voy a dar a un novato. Nowitzki, ¿qué hizo? Pues bueno, voy a girar los números del 14, pasamos al 41. Luego tuvo la oportunidad de quedarse con el 14, pero dijo, no, no, voy a seguir haciendo mi camino hacia la grandeza con el 41. Y el resto es historia. Jason Kidd, durante la ceremonia motiva de retirada de dorsal, le dijo, oye, si quieres te damos un contrato de 10 días. Y los fans, sí, sí, por favor, queremos volver a ver sobre una pista al goate europeo para la gran mayoría de personas. O no, tal vez Giannis Antetokounmpo, eso ya lo estuvimos discutiendo en el vídeo de ayer. Y poca broma con Dirk Nowitzki, sexto máximo notador de toda la historia, superando a Will Chamberlain. Y únicamente por detrás de grandes nombres como Karim Abdul-Jabbar, LeBron James, Carmelón. Bueno, Carmelón sí que es segundo. Karim Abdul-Jabbar, Carmelón, LeBron James, Kobe Bryant y Michael Jordan. Destacar también que Dirk Nowitzki es el jugador que ha jugado más temporadas en un solo equipo, un total de 21 campañas. También vimos cómo va a ser la próxima estatua que estará luciendo en las afueras del pabellón. Una estatua bonita cuando sea a tamaño grande. Mark Cuban ha comentado que será grande, de dimensiones considerables. Estoy convencido que ganará mucha más fuerza y, yo que sé, alguna declaración más. Klay Thompson dijo esto, Dirk Nowitzki, el mejor hombre, grande tirador. Nosotros somos los Splash Brothers, ¿no? Karim y yo, pero tú eres el Splash God, el dios del Splash. Muchas gracias por todo lo que has hecho, Dirk Nowitzki. ¿Quién hizo un buen Splash? Fue Kevin Porter Jr. Vaya últimas horas ha vivido el jovencito de los Houston Rockets. Primero abandonó ese partido a mitad, ¿no? En la media parte tuvo un enfrentamiento con el asistente. No quiso saber nada más, me voy, me voy ya del encuentro, aunque el partido todavía esté por jugar. Luego fue sancionado, no puedo jugar contra Sixers, creo que fue. Y yo, y en su regreso, for the win, triplazo final para ganar a los Washington Wizards. Son los Wizards que empezaron muy bien, con gran ilusión, con grandes esperanzas. Pero ahora mismo ya tienen un 50%, ¿eh? ¿Quién sí que falló? Jailen Brown hizo un Roboclatch, una jugada defensiva bien inteligente. Pero falló esa entrada final para forzar el tiempo extra. Brown obviamente estaba muy frustrado con él mismo, porque Boston Celtics perdió contra San Antonio Spurs 22 puntos de Dijon Timuray. Un partido importante y muy histórico para Greg Popovich. Se convierte en el único entrenador de toda la historia que ha entrenado 2.000 partidos en un mismo equipo. Vamos con el mercado. La cosa se está poniendo bien potente. Los Lakers mostraron un cierto interés en negociar un posible traspaso de Russell Westbrook a principios de esta temporada. Información de Sam Amick y del medio de Athletic. Vamos a ver cómo se va a seguir desarrollando todo eso. Parece ser que dentro de Lakers no habría demasiada confianza en relación a la idea de seguir manteniendo a este hombre. Ya veremos, ¿eh? Tal vez LeBron James logra resolver este gran problema. Más cositas del equipo angelino interesados en mover a TheAndre Jordan y posiblemente a Ken Baysmore para crear huecos disponibles en la plantilla y poder fichar a algún jugador que se ha cortado, algún jugador que esté disponible en el mercado de buyout. Información de Brian Winhors. 1.000 Wookiee Bucks planea cortar a su interior, a su pivo de Marcus Cousins, pero en teoría ya habría equipos interesados, por lo que seguramente encontrará una nueva casa bien rápidamente. 1.000 Wookiee Bucks perdió contra Toronto Raptors. Pascal Siacán poco a poco volviendo a ese nivel. Dole Star 33 puntos. Destacar los 44 de Ojen Unobi y Gary Trent. Por cierto, no estuvo Giannis Antetokounmpo. Washington Wizards fichará al interior Greg Monroe con un contrato de 10 días. Y tenemos que estar también muy pendientes de Sacramento Kings. Ningún jugador va a ser intocable para Kings en este próximo mercado, en estos próximos tiempos. Pero eso sí, les gustaría mantener, si es posible, a Darren Fox y a Tyrese Halliburton. Información de Sam Amick. Sacramento Kings perdió contra Atlanta Hawks. No estaba Troy Young, pero quien sí que estuvo. Kevin Herter, 25 puntos. Un final ajustado. Fue decisivo con algunas acciones importantes. Algunas acciones. Clutch. Darren Fox, 30 puntos. Y lleva dos partidos consecutivos con esa cifra. Clave ese triple a falta de un minutito de Cam Reddish. Y hablando de triples, Buddy Hill. A falta de 13 segundos se lanzó un airball un poco doloroso. Sobre Atlanta Hawks. Ayer comentábamos que podrían hacer movimientos. Bueno, podrían hacer, no. Que en teoría su intención era hacer movimientos. Porque el general manager del equipo no estaba demasiado contento. No estaba satisfecho con este equipo que venía de ser finalista de la conferencia este. Y que ahora estaban posiciones, no bueno, ni en posiciones, ni en posiciones de play-in. Alejado de esa élite. Pues Gallinari y Reddish serían los jugadores con más probabilidades de ser traspasados. Información de The Athletic. Tenemos nueva lista del Rocky del Año en esa primera posición. Una semana más. Franz Wagner, el jovencito de los Orlando Magic. Acompañado de Ivan Moble. Scootyburn, Kate Cunningham. Y cerrando ese top 5, Josh Giddy. También seguimos muy pendientes de Damian Lillard. Estará fuera como mínimo 3 partidos más. Le van a seguir haciendo más pruebas de esa lesión que lleva tiempo. Arrastrando en la zona abdominal. Y sobre jugadores lesionados, Zion Williamson continuará su rehabilitación. Lejos del equipo lo hará en Portland. Pero eso sí, bajo la supervisión médica de Pelicans. Del staff médico de Pelicans. Hemos hablado de Portland Trailblazers. El equipo de Oregon sigue con muy mala dinámica. Caen contra Miami Heat en un partido que hubo tensión. Kyle Lowry expulsado por doble técnica por lanzarle, entre comillas, no ese balón. Una decisión muy y muy polémica. Luego también expulsado Tyler Hero y Judith Norkic por esa pelea que tuvieron. Ojo Norkic un poco más. Bueno, le dio la cara. El golpe no fue demasiado duro. Pero esa acción no nos gusta en el baloncesto. Anthony Simon sigue bien, sigue inspirado. 28 puntos, pero no fueron suficientes para ganar a unos Miami Heat que tuvieron a Max Strasch con 25 y 7 triples. Anthony Edwards, el joven diamante de Minnesota, avisa. Iremos a Playoff. Información de Dan Moore. Minnesota Timberwolves ganó a Oklahoma City Thunder en el primer cuarto. Consiguieron una ventaja de 20 puntos. Pero hubo remontada, una remontada que no pudieron cerrar. Volvió Carl Anthony Towns, 17. Volvió Diangelo Russell. Bueno, discretito, desacertado. 6 puntos, 22 de Edwards. Nikola Jokic lo vuelve a hacer. 26 puntos, 21 rebotes, 11 asistencias. Pero a pesar de firmar partidos estratosféricos, Denver Nuggets no puede ganar. Cae en contra. Yuta Jazz, 36 puntos de Bojan Bogdanovic. Destacar desde la segunda unidad, Rudy Gay. 18 puntos y 4 triples sobre Jokic. Rich firma su segundo partido de al menos 25 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. Su segundo partido es una auténtica barbaridad. ¿Sabéis quién es el hombre que ha tenido más partidos de estas características? Will Chamberlain. Un total de 24. ¿Pero esto qué es? Ya que estamos hablando de grandeza y cosas espectaculares, cerraremos en lo más alto posible. Ayer se cumplieron 39 años de esta maravilla. De uno de los mejores mates de toda la historia. De este gran regalo de reyes que cada año lo tenemos que recordar Julius Erving haciendo una auténtica maravilla. Pura poesía en movimiento. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. De acá el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Andoni que es su cumpleaños. Felicidades para Paula, para Jorge y Salas. Y finalmente para Renau. Un abrazo y nos vemos... muy pronto.